Hola a todos, aquí les traigo el radio de Nicolás Latifi, que finalizó el Gran Premio de Japón en la novena posición. El piloto de William nos sorprendió este fin de semana, ya que en la práctica libre 2 había cometido un error y le echó la culpa a su auto, esta vez pudo hacer una buena carrera y una buena estrategia junto a su equipo, consiguiendo de esa forma llegar en la novena posición. Aunque en la radio el piloto estaba un poco triste porque pensaba que no había conseguido puntos, pero su ingeniero le dice que había conseguido sus dos primeros puntos de la temporada. Así que aquí te dejo el video subtitulado para que puedas disfrutarlo, pero antes de continuar no olvides dejar tu me gusta y suscribirte aquí al canal. Vamos a continuar empujando, vamos a continuar empujando a la línea, no estamos entreguinados, vamos a continuar empujando, una daha empujando, una empujando, adelante, vamos ahí. Love the flag o checker, no, no, no. No, 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 stop pushing, stop pushing. Esto es mejor, esto es ascender la línea, no, vamos. vamos a ir a la línea y luego es el final ok, stop racing, ok Nicky, eso es, la carrera está terminada, P9, P9 P9, ¿Pull down? ¿Pull down, es sure? ¿Y es sure? ¿Am I boxing? ¿Am I boxing? Box, 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 copy Nice Nicky, nice, P9 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.